Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que la selección de Perú se enfrenta a Venezuela Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que la selección de Perú vencerá a Venezuela Amigos, comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o desde que país es que apoyas a la selección de Perú o a la selección de Venezuela Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Crack, si lo que quieres es ver este partido gratis y además totalmente en vivo Te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo, que te quedes hasta el final de este video Que vayas dejando tu buen like, que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificación Y es que como sabemos en algunas ciudades no será transmitido por lo que si no te lo quieres perder Suscríbete a este canal, activa la campanita y deja tu buen like Y bueno cracks, vaya partidazo tendremos, continuando con las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022 Y en esta ocasión amigos, la selección de Perú visita a Venezuela en cancha del estadio olímpico Cracks, por un lado tenemos a la selección local, la selección venezolana Como recordaremos la jornada pasada, viene de visitar Ecuador En esta ocasión amigos, terminaron por caer 1 a 0 Amigos, como sabemos, es casi imposible que Venezuela no califique al mundial Ya que actualmente se encuentra en la décima posición de la tabla general con tan solo 7 puntos Perú por su parte, está en la lucha por conseguir un boleto a Qatar 2022 Actualmente se encuentra en la séptima posición de la tabla general con 14 puntos Ojo amigos, si logra sacar los 3 puntos, estaría escalando hasta la cuarta posición de la tabla general Pero bueno, ya veremos que tal les va más adelante Y bueno cracks, el partido entre Perú y Venezuela lo podrá seguir por la señal en vivo de En Perú, se verá por el canal de Movistar Más Cracks, si tú eres de Estados Unidos y no cuentas con ninguno de estos canales No te preocupes, puedes buscarlo en la página o la aplicación de tu DN o de Azteca Deportes Ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya gustado, les haya servido Y si fue así, no olviden regalarme un buen like Y sin más que agregar amigos, nos vemos para un próximo video